¡Bienvenidos! Gracias. Eh, Betul, mi hermano Alixan y mi hermana Dilek. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal? Encantada de conocerlo. Igualmente. Adelante. Cariño, toma asiento. ¡Bienvenidos! Recién te conozco, pero me agradaste. Eres la primera mujer que hace que mi hermano siente cabeza. Así es. No nos habías presentado a ninguna novia antes. Debes haberlo impresionado. En general es muy habladora, pero ahora está muy nerviosa y no quiere hablar. Y bueno, me robó el corazón la primera vez que nos vimos y conversamos. ¿Cómo se conocieron? En nuestra fábrica. ¿En serio trabajas en la fábrica con nosotros? No. Solo visitaba a mi amiga Ifet. ¿A Ifet dijiste? Sí. Es una muy buena amiga. Éramos vecinas. Imposible. Es una pesadilla. Ahora, para coronarlo todo, tendremos a la amiga de Ifet en la familia. Dilek, ¿podrías tranquilizarte, por favor? ¿Cómo voy a calmarme, Alixan? Debe haber engañado Erhan como Ifet lo hizo contigo. Seguro Ifet le dijo cómo hacerlo. Pronto escribirá un libro titulado, ¿Cómo atrapar a los hombres ricos? Pero esa no es mi intención. No te molestes. Sé perfectamente cómo es tu amiguita. Hermana, ya es suficiente. Nadie me ha persuadido de nada. ¿Crees que soy un idiota? Sí, claro que lo eres. ¿Qué tienen de especial las mujeres de ese vecindario? Apuesto a que hay algo ahí que aturde a los hombres. Mejor me voy. Betul, por favor, no te vayas. Lamento que hayas tenido... ¿Y tú qué crees que estás haciendo? ¿Qué te parece que estoy haciendo? Estoy tratando de protegerte de esa mujer. Ni siquiera conoces a Betul. No necesito que nadie me proteja. Me basta con saber que es amiga de Ifet. No seas ridícula. Hermano, no vas a decir nada. Erhan, para ser honesto, estoy de acuerdo con Dilek. Mira, puede ser una buena persona. Pero creo que necesitas más tiempo para conocerla mejor. Ustedes siempre quisieron que me casara. ¿Y ahora quieren que espere? ¿Porque mi novia es amiga de Ifet? ¿Porque ella viene de un barrio humilde? ¿Entonces por qué sigues casado con Ifet, si es tan mala persona? Eso es distinto y más complicado. No me importa, hermano. Yo me enamoré de Betul y me voy a casar con ella. Nada ni nadie podrá hacer que yo apruebe este matrimonio. Su amiga nos arruinó la vida. No voy a permitir que esto suceda de nuevo en mi familia. Habla lo que quieras. Ya soy un adulto y no necesito el permiso de nadie. ¿Y ahora qué haremos? ¿Qué pasa? No voy a permitir que esto suceda de nuevo en mi familia. ¿Qué pasa? No voy a permitir que esto suceda de nuevo en mi familia. ¿Qué pasa? No voy a permitir que esto suceda de nuevo en mi familia. ¿Qué pasa? 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 En la sala de estar. ¿Esto es tuyo? Ah, lo había perdido. ¿Dónde estaba? Estaba en mi habitación. ¿Por qué estaba tu pendiente ahí? No lo sé. Ifet, ¿sabes de lo que estoy hablando? ¿Qué estabas haciendo en mi habitación? ¿Acaso estabas con Yemil? Dime, ¿qué podría hacer yo con Yemil en tu habitación? No me provoques, Ifet. ¿Hiciste algo con mi esposo? No entiendo qué quieres decir. ¿Quieres saber si con Yemil hicimos el amor? Basta de rodeos y respóndeme. Si lo hicimos. ¿Y me lo dices riéndote? ¿Qué clase de mujer eres? ¿Sabías que en general te ves más tonta que cualquiera de nosotros cuatro? Pero eres la más inteligente. Tú sabes de la realidad en la que vivimos. Sabes que Yemil y yo podríamos dormir juntos cuando quisiéramos. Por eso me creíste. ¿Dormiste con él o no? Solo dime la verdad. Digamos que en esta ocasión no dormí con él. Pero podría hacerlo mañana. ¿O más adelante podrás vivir con esa incertidumbre? No. Solo tratas de confundirme. Pero Yemil nunca haría algo así. Yo confío en él. ¿En serio confías en tu esposo? Un pendiente te hizo creer que estuvimos juntos. ¿Cómo llegó eso a mi habitación? Pude haberlo perdido mucho antes. Y haberlo encontrado ahora. O alguien pudo haberlo dejado ahí a propósito. O podría haberme acostado con Yemil. Y Feth, dime a qué diablos estás jugando. Mírame. Dime la verdad o haré de tu vida un infierno. Cada uno crea su propio infierno. Si no me lo dices a mí, se lo tendrás que decir a mi padre. ¿Tendrás la misma actitud cuando a él te eche de la casa? ¿Ah? ¿Qué está pasando? Llegó tu esposo. ¿Por qué no le preguntas a él? ¿Tienes una relación con Yfeth? ¿Por qué me estás preguntando esa estupidez? El pendiente de Yfeth estaba en nuestra habitación. Te lo he dicho mil veces, Nil. Te dije que no había nada entre Yfeth y yo. ¿Por qué no lo entiendes? También se lo dije a Yfeth. Ella ya está muerta para mí. Sé lo que está haciendo. Está jugando contigo. Jugar con la gente es su especialidad. ¿Cierto, Yfeth? No caigas en su trampanil. Yo a ti te amo. Ven. Vamos a nuestra habitación. Puedes imaginarlo. Dos arpías en mi familia. ¿Cómo voy a deshacerme de las dos mujeres? Ay, me vuelvo loca de solo pensarlo. ¿Qué pasa con mis hermanos? ¿Me lo puedes explicar? Dilek, ¿podrías calmarte, por favor? Siéntate. Gritando así no lograrás nada. Este hombre es muy paciente. Lleva una hora esperando. ¿Quién te está esperando? Arif. Se suponía que hoy cenaríamos juntos. ¿Una cita? Por favor, dile que estoy ocupada y que no podré ir. Contéstale. ¿Hola? Hola, señora Arif. Soy Yasemin. Hola, señorita Yasemin. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Dilek está ocupada en este momento. Tiene algunos asuntos importantes que tratar aquí en la oficina. ¿Le gustaría dejarle un mensaje? No es necesario. Solo estaba preocupado por ella. Buenas noches. Buenas noches. No entiendo lo que estás haciendo. Así es como debe ser. ¿Qué significa eso? Yo misma he comprobado que los hombres no son confiables. Por eso ahora siempre los pongo a prueba. Para medir lo interesados que están. Tú siempre criticas a tus hermanos. Pero cuando hablamos de amor, tú eres peor que ellos. Ay, no me los recuerdes, Yasemin. Ganaste, Yemil. Lo hiciste. No lograste matar mi amor por ti, pero me mataste a mí. Yo solo quería ser amada. Quería que alguien me amara por lo que soy. Quería que alguien estuviera conmigo y me protegiera sin importar lo que pasara. Alguien que no me abandonara al primer problema. Pero nadie lo hizo. Nadie me amó. Nadie me protegió. Todos me abandonaron. Desearía que las palabras de un hombre que nunca me amó no me hicieran tanto daño. Ojalá fuera tan fácil como crees. Ojalá pudiera olvidarte con facilidad. Créeme que si fuera así de fácil sería feliz. Me di por vencida contigo, Yemil. Solo para que fueras feliz. Pero tú me destruiste con tus propias manos. Y ahora es mi turno. Voy a terminar con lo que empezaste. Recordarás a Ifet de Balat para el resto de tu vida. A la que abandonaste. A la Ifet que alejaste. Mañana se a Ifet habrá desaparecido de la tierra. Y dejaré todo este dolor y sufrimiento acá. Adiós, mi amor. ¿Qué haces aquí sola, esposa mía? ¿O te estás castigando por haber visitado a Yemil ayer? ¿Por qué te ocultas aquí? ¿Quieres saber cuál fue el castigo que te dije anoche? ¿Qué hiciste? Créeme que va a ser mucho más divertido si lo escuchas de tu amante. Ven conmigo. Los leopardos pueden esperar hasta seis horas escondidos entre la hierba, observando cuidadosamente cada movimiento de su presa. Suficiente, Neil. Esperan el momento preciso para atacar. Si quieres torturarme, hazlo, pero con otra cosa. No puedo dejar los imprevistos que puedan presentarse. ¿Sabes que no me gusta ver estos documentales? ¿Qué puedo hacer? Solo me tranquilizan los documentales. Aún me molesta pensar en la cara de Ifet burlándose de mí. Ven aquí, no pienses más en eso. Hola. Hola, papá. ¿Cuándo llegaste? Recién, cariño. Yemil, lo siento. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿No te enteraste? ¿No te lo dijo? Un amigo me lo contó. Unos tipos los atacaron hoy con armas. ¿Te amenazaron con armas? ¿Por qué no me dijiste nada, Yemil? Tranquila, no fue nada. Unos delincuentes le dispararon al auto para asustarnos. ¿Pero quién sería capaz de hacer algo así? Lamento que pasaras por eso. Yemil. ¿Por qué no me lo dijiste? Erhan. Erhan. Hija. No has comido absolutamente nada. Come algo de fruta. No. Tienes que cuidar a mi nietecito. No quiero comer, mamá. Me siento mal. Betul, escucha. Has estado actuando extraño desde que conociste a la familia de Erhan. ¿Por qué no me dices qué fue lo que pasó? Nada, mamá. Solo nos conocimos. Bueno, entonces dame tu teléfono. Llamaré a Erhan. Mamá, ya no seas ridícula. No quiero. Puede que te parezca ridícula, pero no voy a permitir que nadie moleste a mi hija. Entonces, ¿ahora me cuentas o lo averiguo yo misma? Es que su hermana me odió. Eso fue lo que pasó. Ella cree que seduje a Erhan porque quiero su dinero. Ella me humilló. Eso fue todo. ¿Pero cómo dice algo así? Cuando fue él quien se acercó y te persiguió todo el tiempo. Que tú lo sedujiste. ¿Quién se cree que es? Además, como si su hermano fuese muy apuesto. Fue él quien corrió detrás de ti por meses. Para que sepa, tenemos suficiente dinero. No nos falta nada. Tenemos muchos taxis. ¿No es así? Dame tu teléfono. Voy a llamar a Erhan y le contaré todo de una buena vez. Mamá, él intentó hacerla callar, pero su hermana está convencida de lo que dice. No vale la pena. Era un matrimonio falso de todos modos. Aunque fuera falso. Es que no la entiendo, cariño. Si ya aceptó a Ifet, ¿por qué a ti no? Eso no es todo. Yo no sabía que esa mujer odiaba tanto a Ifet. Cuando se enteró de que éramos amigas, se volvió loca. Mejor que no se entere de que el matrimonio es falso. No me hagas reír. Ifet y Yamil viven en esa casa. ¿No te parece suficiente? No voy a dejar que te cases con él, aunque venga de rodillas. En esa mansión todo es muy confuso. No se sabe quién ha estado con quién. No hay nada. ¡Gracias! Ivete, ¿estás loca? ¿Qué estás haciendo? Voy a matarte. No seas ridícula, dámela. Ya fue suficiente. No puedo vivir más con esto. Ivete, dije que me la dieras. No puedo respirar. Me ahogo. Sé que no quieres hacer esto. Dame esa arma. No. Tiene que terminar. Va a terminar. No vuelvas a hacer una tontería. ¿Estás loca o qué? Me alegra que hayas recuperado tu trabajo. Lo digo porque te lo mereces. La verdad, no me importa en lo que trabajes. Mentirosa. En serio, mi amor. Bueno, te creo. Nos vemos en la noche. Nos vemos. ¿Qué pasó? Ahora vas a jugar a evitar, Mifet. ¿Qué pasa? Pues nada. Solo quiero hablar contigo. Sube al auto. Vamos. 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 ¿Recuerdas lo que me preguntaste en la playa el otro día? ¿Por qué me casé con Betul y luego con Neil? ¿Aún quieres saberlo? Porque eres una mujer fácil y yo no me caso con mujeres fáciles. ¿Y, Feth, qué estás haciendo? ¿Por qué te comportas como una loca? Necesito que me confieses lo que hiciste. Tú fuiste quien dejó el pendiente en nuestra habitación. ¿El pendiente? ¿Ese es tu único problema? No, ese no es un problema para mí. No me importa lo que hagas, nada va a cambiar. No estés tan seguro. No seas tonta. Ya lo veremos. Todo el mundo lo verá. No tengo nada más que hablar contigo. Por favor, bájate del auto. Lárgate. No. 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 Y por favor tráeme un analgésico Señora, la están esperando Buenos días Buenos días Supongo que soñaste conmigo ya que estás aquí a esta hora de la mañana No era lo que querías Discúlpame Sé muy bien lo que hiciste Sé lo que intentaste hacer plantándome anoche ¿En serio? ¿Qué intenté hacer contigo? Estás tratando de protegerte Porque tienes mucho miedo de lo que pueda pasar entre nosotros Y me pones a prueba para asegurarte si de verdad te amo Pero no es necesario que lo hagas Yo sé muy bien cuánto te amo Creo que pensaste demasiado en esto Está bien como digas, no voy a discutir contigo Pero me debes una porque no apareciste anoche Así que ahora tendrás que venir conmigo ¿Ahora mismo? Imposible, tengo muchas cosas que hacer Yo también, pero los negocios pueden esperar ¿Vienes o tendré que llevarte a la fuerza? Está bien, voy Pero por poco tiempo Mamá, está delicioso Gracias por hacer este pan dulce De nada, hija Como no habías comido nada desde ayer Me preocupé Así que hice algo que te gustara Ayer actué como una tonta Pero lo estuve pensando No me interesa ser parte de esa familia Eso es Aunque Erja me sorprendió mucho No pensé que fuera un pelele Solamente hace lo que su hermana le dice Es mejor así Yo odio a los cobardes No sé por qué me persiguió durante meses Si ahora se arranca porque no le guste a su hermana Dime una cosa Durante este tiempo ¿Tú nunca sentiste algo por ese muchacho? Mamá, ¿pero qué te pasa? ¿Acaso no escuchaste? Estoy embarazada Tendrás un nieto Solo pienso en el bebé y en su futuro Pero no tiene nada de malo Es tu deber pensar en tu bebé Pero también podrías pensar en ti misma Mamá Me hiciste perder el apetito otra vez Bravo Está bien, está bien Termina tu comida Preparé todo esto para ti, hija Lo mejor es que demos vuelta a la página Cómete todo Ah, Erhan, ¿cómo estás? Erhan Erhan, ¿está aquí? ¿Tu hermana sabe que estás aquí, Erhan? O viniste a recoger tu anillo Ahora que creen que soy una casa fortunas Puede que no lo devuelva Escucha, lamento todo lo que sucedió anoche Te llamé mil veces Pero no contestabas el teléfono Ah, me llamaste No me di cuenta Aún no me puedo recuperar De todos los insultos Lo sé, no es suficiente Está bien Me gustaría pedirte disculpas En nombre de mi hermana Escucha Si aún quieres Yo voy a estar a tu lado Sin importar lo que digan los demás Quiere decir que ¿Por qué tendríamos que castigarlo a él? Si la que cometió el error fue su hermana, ¿cierto? Mamá Además, tú me conoces Aunque me digas que no ahora No me voy a rendir Y en un par de semanas vas a acabar perdonándome Ah, y una cosa más Si estás de acuerdo Creo que ya es momento de vivir contigo Bromeas ¿Por qué mejor no hablamos de esto adentro, hijo? Ven, adelante, vamos Por favor, piensa en mi nieto Buenos días Buenos días ¿Hay otra carnicería aquí cerca? En lo que a mi respecta no hay nadie más que yo Pero no sé cuánto tiempo más podré seguir así con el negocio Ahora todo lo compran en los supermercados El que compre en el supermercado No tiene idea de lo que está haciendo ¿Y qué buscan? Acabamos de mudarnos y estábamos conociendo No queremos nada por ahora Gracias Bueno, bienvenidos Nos vemos Adiós Adiós Me gustaría ver al señor Arif El señor Arif no está aquí hoy Tengo algo importante que decirle Dígame dónde está E iré a buscarlo Lo lamento, pero no lo sé Es importante Haga su trabajo como corresponde Llámelo Ey ¿Qué necesita? ¿Quién eres tú? Soy Yemil La mano derecha del señor Arif Entonces dile al señor Arif Que no tuve nada que ver con lo que le pasó ¿En serio? ¿Y por qué tendría que creerle? Mírame He cometido muchos crímenes en mi vida Ni te imaginas cuántos ¿Y? Nunca he negado ninguno de ellos No va conmigo Cuando hago algo Asumo mi responsabilidad Espero que lo que dices sea cierto Si no habrá problemas Sé muy bien Que a Arif no se le escapa ninguna cosa No vine aquí con miedo Vine porque soy valiente Para que conozca bien a su enemigo Conocemos muy bien A nuestros amigos y enemigos ¿Puedo preguntarte a dónde vamos? Ya casi llegamos ¿Eso es lo que pienso? Espero que te guste un día de campo Bueno Cuando tenía 10 años, sí Esto no pasaría si hubieras comido conmigo anoche En lugar de darme una lección ¿Ahora puedo volver a mi trabajo? Veo que nunca dejas de ser así Solo tienes que dejar de presionarme Estoy bien, estoy bien ¿Quieres que te ayude? Podrías haberme dicho dónde veníamos Así me habría cambiado los zapatos ¿Te llevo en brazos? No, no No creo que sea una buena idea ¿Por qué? ¿Pesas mucho? O más bien es porque ya no eres tan joven Ningún joven es más fuerte que yo ¿Te lo demuestro? No, no, no No es necesario Te creo, está bien Como quieras Apenas puedes caminar Deja que te ayude Hay una manera más fácil ¿Alixan? ¿Qué estás haciendo con eso? La guardaré aquí No es seguro dejarla en casa ¿Por qué? Porque Anoche Ife tenía el arma en la mano ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué hizo eso? No fue nada Solo la usó para intentar asustarme Alixan La verdad es que no creo que nadie Nadie en su sano juicio Tomaría un arma E intentaría asustar a alguien Yo creo que Ife está enferma Es solo un juego Ife quiere dar lástima Pero esta vez no va a poder engañarme ¿Y si no es un juego? Perdona Pero estás equivocado ¿Por qué insistes? Aléjala de tu vida Ife no se irá a ninguna parte Hasta que consiga lo que quiero No me importa lo que pase hasta entonces No ves la situación en la que estoy Alixan Me estás asustando No seas ridícula, Yasemin No hay por qué tener miedo ¿Acaso no me conoces? No lastimaría a nadie Lo sabes Estoy seguro de que Ife Te está jugando conmigo ¿Hermana? Ay, me asustaste Estabas tan concentrada En tus pensamientos Que ni te diste cuenta Que llegué Me estás abrazando Como si no me hubieras visto en años Solo pasaron tres días Te quiero mucho Sé que pasó algo Hermana, mírame Por favor, dime ¿Qué te pasó? Nada Solo quería decírtelo Es que Si me pongo a contar Cuántas veces me has dicho Que me quieres últimamente Han sido demasiadas Así es como me criaron Soy reservada No es porque no te quiera Lo sabes, ¿verdad? Por supuesto Fuimos criadas por el mismo padre No pongas esa cara Papá nos ama mucho Pero así fue como lo criaron Hay que quererlo tal como es Veo que hoy eres como un angelito Que nos dice Que nos amemos todos Y que nadie ha hecho nada malo Querámonos como somos Se está quemando Estoy bien Hermana, mira Deja de cocinar, por favor Si sigues así Voy a perderte en un mes Yo Quizás no pueda venir La próxima semana Entonces yo cocinaré Y te prometo Que no voy a envenenar a nadie Mira Aquí escribí Las recetas favoritas De mi papá Y anoté algunas recetas De postres también No te preocupes Si no te resulta La primera vez Tienes que seguir intentándolo Si lo intentas con constancia Vas a terminar cocinando Mejor que yo Lo sé Hermana, ¿qué sucede? ¿Decidiste huir al extranjero Con mi cuñado o algo así? ¿Sólo para poder escaparte de Yemil? Uno nunca sabe Lo que pueda pasar mañana Anda a cambiarte Y yo termino aquí ¿Quiénes son? ¿Por qué andarán por aquí? Acaban de mudarse Me preguntaron Si había otra carnicería Por aquí cerca No debiésemos permitir Que se muden extraños A nuestro vecindario Siempre nos dan problemas Vamos, mejor juega ¿Cómo están, caballeros? Señor Nureti Necesito comprar verduras Por supuesto Hace mucho Que no la veo por aquí Pensé que estaba enojada He estado muy ocupada Porque mi hija Se va a casar Felicitaciones Ustedes, par de chismosos Juzgaron a mi hija Y se equivocaron Señora Azumán Nunca en mi vida He chismorreado Y nunca lo haría Solo quise decirle a Betún Lo que considero Que es mejor para ella Si no, no lo habría hecho Mi querido Nureo Erhan Es muy elegante Y también considerado Se preocupa mucho Por mí y por mi hija Ellos están enamorados Si ellos pudieran Darme un nieto pronto No le pediría Nada más a la vida ¿Y cuándo será la fiesta? No habrá celebración Betún no quiere hacer nada Ahora que su padre no está Y le encuentro toda la razón Será una ceremonia íntima Simple, nada más De todas maneras Así va a ser mejor Para callarlos a todos Bueno, en fin Dígame, ¿cuánto le debo? Doce liras Qué silencioso es, ¿no? Sí Innecesariamente tranquilo ¿Sabes por qué a ti No te gusta el silencio? Porque No quieres estar a solas Contigo misma Por eso hablas tanto Como lo haces Y cuando te quedas a solas Lees un libro O escuchas música Nunca te escuchas A ti misma Porque Hay tristeza Y nostalgia En tu interior Y no tienes El coraje Para enfrentarlas Lo evitas Oh Empecemos con la terapia ¿Acaso tú no tienes Tienes nada que evitar Arif? No Porque Porque ya me enfrenté A todos mis miedos En general Uno tiene que ponerle Un arma en la cabeza A la gente Para que se atreva A enfrentar sus miedos ¿Un arma? No Amor Cuando alguien te dice Que te ama Tienes que conocerte A ti misma Para poder corresponderle Con amor A esa persona Solo si eres Lo suficientemente Ingenuo Para creer En sus palabras Olvídate De quien te hizo Daño en el pasado Haber creído En alguien Y que ese alguien Te haya engañado No es el fin del mundo No puedes seguir Intentando protegerte Y alejar A todo el que se te acerca Deja de jugar conmigo Estoy muy bien Así como estoy ¿Acaso no vas a escucharme Ni una sola vez En tu vida? No Y mucho menos Lo haré Si eres hombre